Un macabro hecho quedó al descubierto la noche de este martes en alto auspicio, luego que al menos 20 perros y gatos fueran encontrados muertos en diferentes calles de la comuna. Según los primeros antecedentes recopilados, los animales habrían sido envenenados tras aparentemente ingerir carnes y pollos con ácido, lo que aún no ha sido confirmado fehacientemente. Consultando al municipio de la comuna, informaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público y manifestaron su total compromiso a favor de la defensa de los animales. ¡Gracias! ¡Gracias!